¡Todos a sus bancas! Está por comenzar De Z a Z. Segundo episodio en De Z a Z y esta mañana conoceremos el qué tantas jugadas buenas y estratégicas hacen las mujeres dentro de la cancha porque realmente las mujeres mandan en el básquetbol aquí en Baja California. Así que esto es De Z a Z. ¡Todos a sus bancas! Está por comenzar De Z a Z. ¡Excelente mañana! ¡Muy buenos días desde Radio Xochicalco! Hoy nos encontramos aquí en esta universidad tan increíble. La verdad es que muchísimas gracias por abrirnos las puertas. Y pues bueno, hoy en el segundo episodio de De Z a Z. Sin embargo, nosotros estamos muy exasperados, emocionados, y la verdad, hasta cierto punto lo voy a decir, estoy muy nervioso porque estoy con mi directora general de Tijuana Sonkis. Andrea Jauri, ¿cómo estás? Frank, contentísima de estar aquí de nuevo en este episodio de Z a Z y más en esta gran universidad que nos ha abierto tanto las puertas. No, y la verdad es que es un honor tenerte. Te tuvimos en el otro programa con el ingeniero Rafael Carrillo, pero ya entrevistarte a ti ahorita y saber a fondo lo que es este tema de las mujeres en la cancha a la hora de la acción es muy importante. Andrea Jauri, estás muy joven. La verdad es que una directora en el ámbito deportivo y sobre todo en el básquetbol, un deporte que sin lugar a dudas ha marcado precedentes aquí en Baja California y en todo México. Y como lo mencionamos en el programa pasado, que es difícil mantener el deporte en nuestro país y llevar el estandarte en Tijuana, pues es algo complicado. Tengo una pregunta muy importante para ti. ¿Aprendiste del mundo de los hombres? ¿Sí o no? ¿Y por qué? A ver, échale. Híjole, sí está difícil la pregunta, pero mira, la respuesta es sí. Pero la verdad es que aprendes todos los días cuando te vas topando con todas las situaciones que vas experimentando día a día. Entonces, sin dudas, sí se puede decir que es un ambiente más de hombres el espectáculo del básquetbol, o sea, el ambiente del básquetbol. Pero como te comenté, yo creo que aprendes día a día con todo lo que te va sucediendo. Y cada uno de ellos pues tienen sus experiencias. Digo, se dice que es el mundo de los hombres porque obviamente es más dirigido al tema de los basquetbolistas, al coach, a los asistentes. O sea, toda esa parte pues es de hombres, ¿no? Pero realmente cuando te empiezas a dar cuenta y empiezas a empezar a interactuar con los diferentes equipos, pues están rodeados de mujeres que los van lidereando y que les van dando la guía, ¿no? Tanto en el área de logística, mercadotecnia, comunicación. O sea, hay muchísimas áreas atrás de un equipo de básquetbol que están liderados por mujeres. O sea, que aquí se aplica la frase, detrás de un hombre hay una gran mujer. Por supuesto. Yo creo que claro que esa es la actitud, ¿no? Creo que las mujeres han sabido involucrarse en diferentes cuestiones y si bien, pues bueno, el espectáculo del básquetbol es muchísimo más fuerte en el área de los hombres, las mujeres en el área que manejan detrás de cámaras, pues creo que también es bastante importante la labor que hacen para que el equipo llegue al éxito. A ver, pero tú eres una mujer muy inteligente, sobre todo estratégica. Digo, me ha tocado trabajar contigo todos estos días desde el día cero en el que yo ingresé a Zonkis y eres muy inteligente. Sabes hacia dónde va el barco. Pero hay momentos también muy difíciles y sobre todo cuando entramos en este mundo que todo el mundo cataloga como el mundo de los hombres, ¿no? Por el tema de ser deportivo, por ser a lo mejor un deporte, pues, rudo hasta cierto punto, por las faltas que hay dentro de la cancha, a lo mejor el carácter de los coaches. Pero, ¿contra qué monstruos te enfrentaste y a qué monstruos tuviste que domar para poder decir, esta soy yo, aquí estoy yo, vengo a sumar y voy a dar más de lo que piensan que puedo dar? Pues, mira, yo creo que la principal barrera o obstáculo que te puedo comentar pues fue el tema de mi edad. En ese tiempo, pues, yo tenía 23 años, ¿no? Y me quedé al frente de este gran equipo. Entonces, creo que sin duda fue una... Un gran parte aguas para decir de que, ok, tengo la edad, pero también tengo el carácter para poder hacerlo, ¿no? O sea, no necesito ser muchísimo más grande, tener 40, 50 años para poder liderear, ¿no? Entonces, sin duda yo creo que es, uno, saber involucrarte, dos, saber también aceptar lo que está pasando a tu alrededor, ¿no? Entonces, darte cuenta y aprender de ellos, como te comentaba. O sea, yo creo que cada experiencia que yo fui viviendo pues es, a ver, ¿qué aprendo? ¿Qué modifico? ¿Y qué puedo mejorar, no? De estas situaciones que nos han ido pasando. Entonces, sí fue un gran reto, pero yo creo que uno de los retos más fuertes fue que ellos se dieran cuenta de que, oye, pues, como una joven de 23, 24 años está lidereando un proyecto y lo está haciendo bien, ¿no? O sea, realmente está llevando el equipo al éxito que fue en el 2014 el primer año que llegamos al campeonato, el año que me quedé al frente del equipo. Entonces, pues, yo creo que ellos al darse cuenta de que, bueno, pues, a ver, la edad no es una barrera y tampoco el que sea mujer es barrera, ¿no? Pero, pues, yo creo que siempre vas forjando también el tema de tu carácter, ¿no? De cómo lo vas llevando. A ver, pero bueno, sí, claro, la parte de las oportunidades y cómo tomamos el toro por los cuernos, pero, pues, eras una chavita y el carácter se va forjando poco a poco. Aquí jugó un papel muy importante el decir, ponerte frente al espejo y o le doy o le doy o me rajan y ya no le doy. Entonces, ¿en qué momento decides cambiar tu carácter y qué elementos importantes de tu personalidad? Dijiste, a ver, esto lo fortalezco porque lo tengo que fortalecer. La manera de comunicarme. ¿Cómo enfrentaste al mundo conceptualizando una nueva Andrea? Porque al final de cuentas, eso pasa. Claro, yo creo que lo primero fue romper la barra del miedo, del sí puedo. ¿Por qué no voy a poder? A lo mejor no lo conozco, no lo conozco a fondo, pero ¿por qué no puedo aprender de ello, no? Entonces, yo creo que para mí fue un gran reto el tema de decir, a ver, o sea, no tengo por qué sentirme menos o sentir que no tengo la experiencia para poderlo hacer. Yo creo que todos aprendemos, ¿no? Y creo que nadie, o sea, aunque los expertos de las áreas todos los días también siguen aprendiendo, ¿no? Entonces, yo creo que para mí ese fue un par de aguas de decir, a ver, sí, tengo que enfrentarle al mundo y decirle al mundo que claro que puedo y que si no lo sé, lo voy a aprender y lo voy a mejorar de cómo se está haciendo, ¿no? Entonces, fue un tema muy importante el pararme y decir, a ver, Andrea, no solita rompas, o sea, trates de decirte no puedes, al contrario, rompes a barrera y sigue adelante. ¿Sabes con lo que sí de plano? Yo creo que todo el mundo se quedaría paralizado. Es en el tema de los números y podrían decir, no puedo. Tú con unos cuantos dolaritos hiciste milagros y fuiste parte importante llevar al primer campeonato a Tijuana Sunkies. Pero esto lo vamos a saber después del corte comercial. Tiempo fuera. Volvemos después de este corte. Cinco jugadores a la cancha. Estamos por reanudar el programa. Y estamos de regreso aquí en DZZ desde la cabina oficial de Radio Xochicalco. Un saludo para todos los universitarios que nos están escuchando en ese momento y también, ¿por qué no? Parte importante a todo el equipo de Tijuana Sunkies que prometieron estar escuchando este programa desde la oficina. Jefa, no te enojes por estar escuchando el programa. Están esperando tus respuestas. Órale, buenísimo. Me parece perfecto que estén escuchando. Les mando muchos saludos. Estamos aquí con nuestra invitada especial. Ella es Andrea Jauregui, directora general de Tijuana Sunkies. Y continuamos con las preguntas, Andrea. El dinero, pues la verdad, lamentablemente lo es todo para un negocio y a tus veintitantos años que te hayan dicho tienes esto, hija, y dale para adelante y hazle como puedas. Y aún así, con lo que te dieron, lograste junto con el equipo, el coach y el ingeniero Carrillo el primer campeonato de Tijuana Sunkies en 2014. Pero ¿cómo fue esta experiencia? Decirte, ahí te damos unos cuantos dólares y darle como puedas. Bueno, primero la gran responsabilidad de que te den los dólares. Decir, híjole, a ver, tengo este dinero que no es mío y que tengo que comprobar también para ellos. Pero segundo es, ¿cómo hago rendir este dinero? ¿Cómo puedo hacer que el equipo sea exitoso y sea campeón con esto que nos están dando? Entonces, pues sin duda yo creo que es un tema de administración. Mi carrera es licenciada en administración de empresas. Entonces, creo que en el tema de los números se me da, lo estudié. Entonces, creo que ese es un paso importante. El decir, bueno, a ver, primero tienes que decir, partir de lo importante. ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi meta? ¿Y a dónde tengo que llegar? Y en este caso era lograr el éxito y lograr el campeonato. Y aparte del campeonato era llenar ese auditorio, que reventar el auditorio Zonkis para que la gente gritara una sola voz vamos Zonkis y ver ese campeonato. Entonces, pues sin duda fue un tema muy fuerte de organización y dirección, pero sobre todo de responsabilidad del equipo. No, y queda claro que el objetivo era poder organizarte e ir tras el campeonato. Lo está. Pero ¿en qué momento te le plantas a los jugadores enfrente y los inspiras? Porque aquí viene la parte importante del empoderamiento y cómo vamos a ir llevándolo durante el programa. Porque es difícil ponérsele a varios hombres de casi dos metros y algo y decirles, ponte a jugar y quiero que llegues a la victoria. ¿Cómo le haces? ¿Cómo lograste poder impregnarlos de esa mística? Bueno, eso va desde el tema del contrato. Desde que hablas con ellos para firmar ese contrato con ellos y decirle que, a ver, vas a ser parte del equipo, estoy confiando en ti, yo estoy firmando y tú estás firmando de que esto es un compromiso tanto como equipo a como jugador a que eso lo vamos a llevar al éxito, ¿no? Entonces, en el momento que llegan, los ves, lo firmaste, dijiste, ok, hice un buen paso, ¿no? Lo vi, está en forma y está dando todo por el equipo y sobre todo cuando la gente le empieza a gritar y empieza a emocionarse con el mismo jugador, dices, bueno, check, va la primera palomita que hice bien para que el jugador sea parte de Zonkis, ¿no? La segunda es ver cómo va su desempeño, ¿no? Entonces, cuando te les pasa enfrente y les dices de que, oye, a ver, no solamente tienes que jugar básquetbol, sino tienes que también mentalmente estar preparado para todo lo que viene, ¿no? Uno, en el tema del éxito. Cuando los jugadores empiezan a tener éxito, la gente los empieza a reconocer, pues obviamente se empiezan a salir de un rango, ¿no? Entonces empiezas como, a ver, hay que jalarles la rienda, ¿no? Aterriza, por supuesto. O sea, aterriza. O sea, eres parte del equipo y el equipo es el que te está haciendo crecer, ¿no? Y entonces creo que ahí es un tema muy del uno a uno, sobre todo el también saber que la parte importante del equipo profesional, pues siempre van a ser los jugadores, ¿no? Ellos están en la cancha, por ellos se vive la pasión. Y el tema de la interacción con la gente, por ejemplo, ¿no? Es un tema muy importante que ellos a veces no alcanzan a percibir y decir como, ah, ok, yo juego básquet, pero la verdad es que no soy social. Entonces, uno, el tema de párate y gana. Dos, el tema de párate y está, o sea, sé parte de la gente, ¿no? O sea, dales un autógrafo, tómate una foto con ellos. O sea, sé parte de la integración del equipo. No es nada más venir a jugar, sino hay todo un equipo detrás que tienes que hacer y toda una producción detrás que tienes que tú poder estar con ellos para que puedas funcionar las cosas. Oye, sin lugar a dudas, tus mejores jugadas, pues, literal, fueron encaminadas a tu carrera profesional dentro de un equipo, como lo dijimos, de un negocio, de los hombres, de la manera más arrogante y grosera del mundo. No es un negocio nada más de los hombres. Tú lo demostraste porque uno de tus mayores éxitos ha sido hacer, literal, 360, el business dentro del auditorio Zonkis y el equipo Zonkis, porque hay una unidad de negocio de comida, de animación, de entretenimiento, como lo es el recinto auditorio, el equipo. Eres una mujer visionaria y, sin lugar a dudas, lo has logrado. ¿Qué es para ti esto en respuesta al éxito? Bueno, el éxito, híjole, el éxito es una palabra difícil, y es una palabra difícil de asimilar. Yo creo que, como te comentaba en el principio, o sea, yo creo que es cuestión de oportunidades que se han ido presentando y saberlas aterrizar, ¿no? Y decir que, a ver, bueno, a ver, las voy a aprovechar, más bien es la palabra, voy a aprovechar las oportunidades que se te han presentado, ¿no? Entonces, el tema del éxito es perderle el miedo a las cosas que se te presentan y decir, yo puedo y yo le entro, ¿no? Entonces, sin duda, el tema del equipo, el ver que el ingeniero Carlillo me haya dado la oportunidad de llevar todas estas unidades de negocio, como te lo comentaba ahorita, uno, es un tema de responsabilidad, dos, es un tema de compromiso día a día, ¿no? A veces me preguntan de que, oye, Andrea, estás muy metida en los honkis, todo el tiempo estás ahí, o sea, realmente a veces hasta sacrificas un poco tu vida social y tu vida... La camiseta bien puesta. Claro, o sea, sacrificas muchas cosas, pero también es por la pasión que vives dentro del partido, lo que vives dentro del equipo y el crecimiento que está teniendo Zonkis, ¿no? Entonces, creo que sí es importante romper ese paradigma de que el mundo deportivo es de los hombres, porque aparte el mundo deportivo no va nada más en la cancha, va muchísimo más allá, Frankie, digo, ¿quién mejor tú que me puedes decir que estás en el área de comunicación? Realmente hay muchísimas cosas que hay detrás de un equipo, ¿no? No solamente es la cancha, los jugadores y ya, sino todo lo que lo conlleva el éxito del equipo. Oye, y formular un equipo, digo, tanto de jugadores es complicado, ya lo íbamos a hablar en el programa pasado, pero formular un equipo como el que tienes ahora, un staff, un crew, que hace posible todos los sueños dentro de la cancha y fuera de la cancha, pues mantenerlo también lo es, también es un compromiso bastante pesado y fuerte, pero tener del porcentaje mayor dentro de tu equipo a mujeres es bastante representativo, sobre todo para un... Volvemos a lo mismo, y repitiendo y redundando que es el supuesto negocio de los hombres, y digo supuesto porque esto es grosero, sea real, lo está llevando direccionado una mujer y la mayoría son mujeres, aquí tenemos a nuestra coordinadora de producción, Angie Rochin, que también, digo, es parte de... Es importante, ¿cómo es que logras empoderar a estas mujeres? Mira, el tema de que sean mujeres se ha ido dando, o sea, yo la verdad sí te puedo decir y no tengo nada contra los hombres, la verdad es que trabajan muy bien, pero yo me he identificado muchísimo con las mujeres, la verdad es que ese bonding que hemos hecho para poder liderar, por ejemplo, la gerente del club deportivo, pues es mujer, la que lleva la dirección del auditorio es mujer, o sea, realmente tenemos como que hemos hecho ese click y ellas también se han ido acomodando, Franco, déjame decirte que yo las he empoderado en el hecho de darles la oportunidad, pero las que han logrado el éxito han sido ellas. Oye, a ver, ¿tú lo considerías capacidad, suerte, profesionalismo? Después del corte me dices cuál es la clave de esto que realmente la fórmula funcione. Regresamos. Tiempo fuera, volvemos después de este corte. Cinco jugadores a la cancha, estamos por reanudar el programa. Híjole, esta jugada está bastante cansada, me estás dando muy buenos pases, Andrea. Estamos de regreso aquí en DZZ con la directora general de Tijuana Zonkis y le recordamos a todos que sigan las redes sociales oficiales de Tijuana Zonkis que la verdad sea nada, no se pierdan de contenido exclusivo. Acabamos de tener un juego de leyendas que estuvo increíble, la verdad es que un muy buen reconocimiento para los jugadores, para el ingeniero Rafael Carrillo que ha impulsado por más de 10 años a este equipo que ha dado ya, pues ha sido estricampeón y nos ha puesto en alto a la ciudad de Tijuana. Pero bueno, continuamos con la entrevista y hablamos de factores muy importantes que creo que han determinado la clave dentro del equipo de Tijuana Zonkis pero en específico en la planilla de jugadoras femeninas. En este caso, por ejemplo, lo hablamos de una encargada de auditorio, una encargada de la gerencia deportiva pero ¿tú cuál crees que sea ese aderezo extra que se le pone por parte de ellas? ¿Es la preparación? ¿Es la astucia? ¿Es cuál valor es el que tú le atribuyes que tenga cada uno de estos elementos? Yo creo que es una mezcla de todos porque incluso ellas no iniciaron en los puestos que están ahorita, ellas han ido creciendo de acuerdo a las oportunidades que ha ido dando el equipo de acuerdo al crecimiento que hemos tenido como equipo. Entonces, sin duda, yo creo que como comentaba en un ratito, sí es astucia, sí es el área de oportunidad, sí es el compromiso y también es la responsabilidad que han tenido con el equipo. Como comentaba, pues no es fácil, no es algo sencillo, a veces se ve como ¿qué hacen? ¿qué hacen? Muchas veces preguntan, André, ¿qué hacen el equipo deportivo? Cuando no hay temporada, ¿qué pasa? Hay un sinfín de cosas que pasan atrás del equipo profesional y bueno, pues bien, en estas áreas que te comentaba, bueno, del club deportivo hay muchísima responsabilidad, ¿no? El llevar a los niños al entrenamiento, la responsabilidad de ellos, el éxito, el que ellos también puedan competir, el que ellos puedan lograr su sueño de ser profesionales, es una gran responsabilidad, Frank. Y el tema de llevar también el auditorio que te puedo comentar, digo, igual como me comentabas que me están escuchando, yo creo que por ahí pueden escuchar Betty, Dora, Emma, todas las que estoy hablando de este, que han estado en estas, que están dentro de estas áreas, pues bueno, sin duda ha sido un tema de crecimiento para ellas dentro de las instalaciones y dentro del equipo, pero yo creo que también ha sido una parte de que ellas han confiado en el proyecto. Andrea, digo, siempre que se tiene algo, un éxito, una oportunidad nueva, pues se saborea, se reconoce, pero se quiere más y ha ido creciendo este equipo, ha ido aumentando el volumen de personal dentro del equipo de Tijuana Zonkis, pero pues así como crece el equipo, vamos tras más éxitos. ¿Es fácil o es difícil establecer nuevas metas y hacia dónde dirigirlas? Porque dices tú, bueno, ya se acaba la temporada, pero pues hacia dónde vamos. ¿Qué haces en ese momento? Te levantas y dices tú, ok, hoy vamos por... ¿Qué ocurre? Pues mira, yo creo que partamos del primer punto, ¿no? Yo creo que entre más alto el rango, mucha mayor responsabilidad tienes, ¿no? Sí, claro. O sea, se nota el haber, ahora sí tengo mucha más gente a mi cargo, porque no solamente es la responsabilidad de la empresa, Frank, sino también es la responsabilidad de la gente que está trabajando dentro de... que se sientan parte de... que estén contentos con lo que está pasando y que tengan la camiseta bien puesta, ¿no? Entonces, en el momento que se termina la temporada, no es qué hago, es creo que ahorita ya hay muchísimas unidades de negocio en las cuales pues tenemos que dirigir nuestro enfoque. Incluso, creo que fue muy difícil para nosotros esta temporada retomar después de dos años de no tener temporada porque ya llevamos un caminito muy establecido con las academias, con los torneos, con el área de alimentos y bebidas y de repente, a ver, espérate, viene la parte más fuerte y la parte más importante, ¿no? Que es el equipo profesional. Entonces, creo que para todos fue así un frenón y decir, a ver, vamos a retomar, vamos otra vez calentando motores y cuando se termina para todos, yo creo que es un, híjole, a ver, ¿qué pasó en la temporada? Todos terminamos exhaustos, eso sí te lo puedo decir. ¿Qué no pasó? Porque aparte nacieron nuevos proyectos, llegó FIBA U18 de las Américas y luego llegó el juego de leyendas y luego llegó actualmente No Borders, o sea, te han venido proyectos y proyectos y proyectos que hay que saber cómo administrarlos y cómo desglosar y cómo hacer que el personal, como dices tú, se sienta parte de que no se desgaste, hacia dónde vamos a lograr los objetivos y esto también nos lleva a ciertos roces o enfrentamientos durante toda tu carrera en Zonkis. ¿A qué te has enfrentado? ¿A qué le has dicho? A ver, espérame, espérame, que aquí vamos barajeando a la de espacio, la jugada está tranquila, no quiero darte alguna falta porque pues no quiero que me salguen de la jugada. ¿A qué te has enfrentado? Una situación real que digas tú, en este momento tuvieron que ponerle tarjeta roja a esta persona o esta situación, pero lo saqué. Pues mira, creo que una parte muy importante es el a todo decir que sí, ¿no? Muchas veces hasta te da miedo como persona decir no puedo, no quiero, ya no tengo tiempo, no lo puedo hacer, ¿no? Entonces, es muy importante el saber decir que no, ¿no? El, ¿sabes qué? A ver, yo me estoy encaminando por este lado, por ejemplo, el ingeniero me decía y lo vamos a hacer, yo sé que lo vamos a hacer este próximo año, pero me dijo, Andrea, ¿qué onda? Nos aventamos el equipo femenil este año, ¿no? Nos estará invitando la Liga Nacional a participar en el equipo femenil y nosotros ya traíamos todo lo que venimos arrastrando, ¿no? Que es el equipo profesional a punto de arrancar, las unidades de negocio y de repente me dice, oye, va, el equipo femenil, ahí sí fue como, ingeniero, vamos paso por paso, ¿no? Entonces, yo creo que el saber decir cuándo sí, cuándo no, porque yo creo que si algo tienes cuando estás dentro de una empresa es el compromiso y claro que te da ese temor de decir, ¿sabes qué? Ya no puedo, no me alcanza el tiempo, no le voy a dar a lo mejor el tiempo necesario para poderlo desarrollar de una manera correcta, entonces yo creo que sí es importante aprender ese paso también, ¿no? A decir, sí, sí lo voy pudiendo y como te decía en un inicio, claro, a ver, se te presentan oportunidades ya todas, trata de decirles que sí, si las puedes hacer, pero ya cuando va en contra de todo lo que vas haciendo día a día, creo que es importante aprender también a decir que no. ¿A qué le tienes miedo, Andrea, en el ámbito profesional? Miedo, híjole, yo creo que es un tema de no saber de sí hasta dónde, hasta dónde ya, ¿no? Porque eres una mujer con gran corazón, digo, a pesar de que a lo mejor de primera instancia tienes que marcar un límite o que se note el control, pero eres una mujer de gran corazón y hay que ponernos un papel todos los días, ¿a qué realmente le tienes miedo en el momento de entrar a la jugada? Pues yo creo que sí es un tema, como te decía, la responsabilidad que tengo con la gente, Frank, o sea, como dices, a mí la verdad el tema que me comentabas de cómo tuviste que cambiar tu carácter, tuviste que ser más dura, no tuviste que ser más dura, es el miedo a perder la esencia de Andrea, ¿no? Yo creo que ese es un tema súper, súper importante, el haber yo no era así, y muchas veces he tenido que hacer esa retrospectiva, ¿no? Porque comentabas el tema del ex y el tema de todo, a ver, yo no era así, a mí no me gusta esta postura que estoy tomando, ¿no? Incluso pues muchas veces vemos y la gente ve al jefe como de ahí viene el jefe, qué miedo, me tengo que poner súper a trabajar y la verdad es que comportarme de otra manera y creo que es algo que yo he tratado de hacer con la gente con la que trabajo, ¿no? No es el miedo a Andrea, las cosas fluyen y si estás trabajando bien las cosas pasan, ¿no? Pero sí el miedo de la esencia de Andrea. Vamos a dejarlo ahí, vamos a ir a un corte comercial, pero quiero que analices exactamente cuál es la esencia de Andrea y qué mensaje le quieres dejar por lo menos en el ámbito profesional deportivo a todos tus colaboradores. Regresamos. Tiempo fuera, volvemos después de este corte. Cinco jugadores a la cancha, estamos por reanudar el programa. Y estamos de regreso aquí en DZZ y la verdad es que sí, estamos on fire aquí en este programa porque en la duela se da todo, se da todo, pero sobre todo cuando conoces a personas tan extraordinarias y se reconocen a sí mismas como lo esencial y hoy es el caso. Andrea Jauregui, estábamos a punto de conocer de tu propia voz en esencia quién es Andy. ¿Quién es Andrea? Andrea Frank. Pues mira, fuera de la chamba creo que hay que poner esa parte de que Andy es una persona amorosa, amistosa, que me encanta convivir con la gente, me encanta ayudar a la gente, creo que fuera de cancha soy esa persona que siempre está al pie del cañón con su familia, con sus amigos, que incluso siempre los está uniendo, siempre pasan problemas y es de que a ver, no te enojes, ve por aquí, entonces fuera de cancha sí soy, dentro de cancha pues sí, sin duda tienes que cambiar un poco tu carácter, tienes un objetivo que cumplir y creo que todos lo sabemos, chamba es chamba, ¿no? Entonces si te vuelves un poquito diferente a como eres diariamente, si te vuelves una persona que dices, bueno a ver, tengo que marcar límites, tengo que ver la manera de que este barco no se hunda, de que este barco siga adelante y sobre todo cumplir los objetivos que nos está proponiendo y no yo, sino el objetivo que propone la empresa, el dueño del equipo que es el ingeniero Carrillo, que siempre ha sido el ganar y ser un equipo exitoso, entonces sin duda cambia, cambia el carácter, cambia la responsabilidad y cambia más en base a la presión que manejas, el decir, bueno tengo siete unidades de negocio a mi cargo y tengo más de 150 personas a mi cargo dentro de temporada, entonces cómo haces que las cosas fluyan, que las cosas vayan dentro de un carril y que todos cumplan los objetivos, entonces sin duda sí te vuelves una Andy que tal vez no conocías fuera de cancha, pero dentro de cancha también vas adaptando tu carácter y también vas aprendiendo en el, a ver, aquí me pasé, aquí creo que fui muy flexible, entonces tienes que ir todos los días apretando botones por un lado y por otro lado soltando, que no siempre puedes tener el control de las cosas. Claro, y el trabajo es formativo, o sea 100% lo es y también como lo es formativo pues hay resultados, hay tareas que se cumplen y creo que tu tarea la estás cumpliendo, rompiendo estigmas, ¿qué estigma crees tú que estás rompiendo más allá del tema de los hombres? El que sí se puede, el que se pueden lograr las cosas, el que si te lo propones y aceptas el reto lo puedes hacer, o sea yo creo que muchas veces y me he topado con gente que me dice ¿cómo me voy a enfrentar a eso? ¿Cómo lo voy a hacer? Yo no puedo, yo no sé, ¿por qué no puedes? O sea yo creo que ese tema del miedo, yo creo que ese tema del reto de ya seas porque eres mujer, porque eres hombre, porque eres chiquito, porque eres grande, porque cualquier cosa que tú tengas como a lo mejor que presientas que es a ti para ti algo que no te va a dejar sobresalir, yo creo que ese es lo principal, llevarlo a que sí lo pueda hacer, romper ese miedo y el paradigma más grande es pues no necesitas ser experto para lograr las cosas, aprende dentro del camino y siéntete parte del camino, ¿no? Y creo que también tienes que tener esa apertura para poder seguir aprendiendo todos los días, que era parte de la pregunta que me hacías al inicio, ¿no? Aprendes del mundo de los hombres, aprendo del mundo, aprendo de las situaciones, aprendo de todo lo que se me pone enfrente y yo creo que eso es un tema muy importante que decirle a la gente, toda experiencia y toda persona que se te pone enfrente te puede enseñar algo, no siempre lo sabes, no siempre eres experto en, esas personas te pueden guiar a que sepas y a que seas experto en el área que te quieres dirigir o que te quieres especializar. De todos los momentos que has vivido en Songkis, hagamos un recuento, ¿cuál ha sido el más especial e importante en tu carrera? En mi carrera, aparte de lograr los tres campeonatos ha sido el mejor de los éxitos, sin duda esa pasión que se vive después de una temporada pesada que era lo que te comentaba ahorita, es difícil el tema de la temporada y cuando ves el objetivo cumplido, dices, lo logré en la dirección que estoy llevando y la satisfacción que ves como equipo, no solamente yo, Andrea, por estar al frente lo logré o el ingeniero Carrillo por estar al frente lo logró, sino es qué piezas movimos y qué fibras movimos dentro de toda la gente que trabajó, tanto de los jugadores como de los empleados, para que ellos pudieran también sentir esa pasión y cuando ves la cara de satisfacción de todos, Frank, sin duda es una experiencia que no sé cómo ni siquiera describírtela. Si estás consciente de que las fibras, yo creo que las más bonitas y las más profundas que has tocado hasta hoy haciendo el recuento es de esa Andrea que empezó a los veintitantos años en Zonkis, qué le dirías sobre su camino profesional si la tuvieras ahorita en frente. ¿Qué le dirías? ¿Qué le agradecerías? ¿O qué pauta le marcarías para que no cometiera ciertos errores o que si los fuera a cometer fuera resiliente? Que te esperan grandes retos, que te esperan grandes éxitos y que sin duda cada paso que fuiste dando, o sea, que vas a ir dando es por algo, ¿no? Y que no le tengas miedo a lo que van a decir la gente, eso es muy importante, él podrá decir la gente, Misa, y hay mucha gente que te podrá decir no lo puedes hacer, no lo vas a lograr, ¿cómo lo vas a lograr? No tienes ni la experiencia para hacerlo, no tienes ni la edad para hacerlo, ¿no? Pero yo creo que es importante decirle él, sí puedes, él, tienes todo un camino largo por recorrer, te esperan muchísimas experiencias de vida, ¿no? Y cada experiencia de vida te va a forjar algo dentro de esa Andy, de esa Andrea y de esa jefa que tienes que ser dentro de las instalaciones, ¿no? Entonces, sin duda es, sigue pasos firmes lo que estás haciendo que la verdad yo creo que siempre lo digo, ¿no? El cielo es el límite. Y así como lo es el cielo el límite, también nosotros no los conocemos a la hora de empezar a desarrollar una nueva estrategia, una nueva temporada y en este caso ya viene el 2023, suena lejos, pero está a la vuelta a la esquina, ¿cómo te preparas para poder decirle a tu equipo vamos a llenar el auditorio, vamos a hacer que la gente sienta, que la gente mueva emociones, que la gente salga con una sonrisa, con la jersey bien puesta, pero ¿cómo te preparas para poder, y cómo te mentalizas para poder impregnar esto? Bueno, pues creo que este año va a ser un poquito más fácil que los años pasados porque acabamos de vivir una gran experiencia, ese juego de leyendas nos dejó a todos esas fibras que te hablo, ¿no? esa emoción de ver a todo el equipo que salió, Andrea fue un éxito, Andrea, logramos el lleno total, Andrea, viste la cara de la gente queriéndose tomar fotos con los jugadores, subiendo, compartiendo historias, realmente fue un parteaguas para la historia de Songkies, este juego de leyendas, ¿no? Y creo que para varios, y si no es que para todos los que trabajan dentro del equipo, este partido fue legendario también para ellos, ¿no? Y entonces con esto, el lunes tuvimos esa junta de decir, a ver, ahora viene un gran reto, ya vimos que hay pasión, ya vimos que hay entrega, ya vimos que si la gente quiere ver a Songkies, ¿cómo le hacemos para que este 2023 sea todo el éxito que esperamos? ¿Sabes cuál es el verdadero reto? Dejarle claro a la gente que tu esencia, que tu practicidad, que tu liderazgo se queda en la duela y se va a quedar siempre. Entonces vamos a un corte comercial y ahorita nos vas a decir qué mensaje le haces a la juventud, sobre todo a las mujeres que quieren llegar a ser como tú. Regresamos. Tiempo fuera, volvemos después de este corte. Cinco jugadores a la cancha, estamos por reanudar el programa. Estamos de vuelta aquí en DZZ, un programa oficial de Tijuana Songkies desde Radio Xochicalco. Alumnos, atención, si ustedes quieren hacer sus prácticas en Tijuana Songkies en el equipo de comunicación, solicitamos gente de diseño, de mercadotecnia y también gente que genere contenidos, mandar su currículum a través de ffavela arroba tijuanasonkies.com.mx recuerden, ffavela arroba tijuanasonkies.com.mx los esperamos, todos son bienvenidos, sean parte de esta gran familia. Y bueno, continuamos con este programa en el último bloque. Hoy nos encontramos con Andrea Jaurey, directora general de este gran equipo tricampeón de la ciudad de Tijuana, como decimos nosotros, de Tijuana para todo el mundo. Andrea, la verdad y sin ser las cosas como son, la gente ve ejemplos y quiere ser como esos ejemplos. Muchas mujeres quisieran ser como tú en el buen sentido. Es una gran responsabilidad. ¿Qué mensaje le darías a todas ellas que aspiran a tener un puesto directivo como el tuyo o desempeñarse como lo haces tú dentro y fuera de la duela? Primero, que se preparen. Yo creo que es muy importante el tema de que te sientas lista y preparada para hacer las cosas. Entonces, yo creo que ese es el punto número uno. Pero dos, también como comentaba, como he venido comentado todo este tiempo, Frank, yo creo que tienes que sentirte que lo puedes hacer. Creo que si es un tema de confianza en sí misma, ¿por qué no podría yo lograr estar en puestos directivos? Yo creo que si es un camino que recorrer, si les puedo decir, no es fácil. Frank comentaba que es un tema de incluso hasta cosas sociales, familiares, que tienes que dejar al lado para poder seguir dentro de este camino. Pero cuando volteas para atrás y dices, híjole, todo lo que he logrado, todo lo que he crecido, todo lo que he logrado dejar a Tijuana, porque incluso el tema de que te reconozcan, el tema de que has dejado huella en algunos lugares, incluso por ejemplo con lo del hospital, que fue el nombramiento de Ciudad en el año, cuando vi ese reconocimiento dije, guau, realmente creo que todo el esfuerzo y todo el trabajo y todo el cansancio que he tenido que pasar durante todos estos años, pues han dejado una gran retribución para mí. Vale, y pesa. Digo, en el tema de la responsabilidad social, Tijuana Songkis, digo, se ha visto proyectada también por ese lado y el tema del hospital, como ya lo mencionas, pues fue una situación bastante difícil, lo platicábamos en el otro episodio con el ingeniero Carrillo, pero de tu perspectiva, ¿qué le hace falta a la ciudad de Tijuana? Creo que el sentido de responsabilidad social, más allá de poner en alto una marca a través de ello, pues el sentido humano es algo que ha marcado o caracterizado a Tijuana Songkis, pero más allá de eso, ¿qué le hace falta a la ciudad partiendo desde el hospital que ustedes crearon? A mí me impresionó la ciudadanía, la empatía que tuvo, o sea, yo creo que fue un tema que a todos nos frenó, pero sin duda me encantó ver, porque estuve al frente de tratando de lograr patrocinios, apoyos, donaciones, y no había gente que me dijera que no, Frank, entonces yo creo que el darnos cuenta que Tijuana tiene gente muy bonita, tiene gente con muchísimas ganas, ganas, pues te puedo decir ganas, pero también como con muchísimas ganas de dar, esa es la palabra, o sea, que realmente creo que Tijuana siempre ha sido una ciudad que recibe gente de todo el mundo porque vienen por un sueño, entonces estamos acostumbrados a siempre estar recibiendo gente externa, entonces creo que eso es algo que nos caracteriza a los tijuanenses, solamente creo que es el hecho de saber tener empatía con la gente, creo que es un tema súper súper importante que tenemos que tener siempre en la mente, empatía con nuestro prójimo. ¿Qué pudieras rescatar de lo que Tijuana son que islado a la ciudad más allá de estos tres campeonatos? Es el compromiso, yo creo que es el día a día estar con la gente, estar con la sociedad, estar con los jóvenes, con los niños, creo que el tema de nosotros haber crecido no nada más conlleva que el equipo sea exitoso, sino también conlleva en que estamos comprometidos con Tijuana, dando chambas, damos trabajos, damos apertura, ahorita comentábamos de los jóvenes, de que los jóvenes para que puedan también realizar sus prácticas, o sea, somos un espacio recreativo en donde hemos dejado huella y estamos tratando de marcar huella incluso con los más niños y con los más jóvenes, ahí tenemos la academia que día a día estamos trabajando con ellos, no nada más en el tema deportivo, sino en el tema de los valores, porque si algo tiene Zonkis que queremos lograr, es lograr mejores seres humanos. Hablamos de esa parte importante, la gente cree que estamos desarrollando basquetbolistas y claro, por supuesto que si se da el chavo que crece y es parte de las estrellas de una temporada, qué padre, al final de cuentas somos un deporte, pero el entallar y empezar a pulir jóvenes y llevarlos a fortalecer los valores, pues es una tarea difícil y sobre todo llevar ese estandarte. Por supuesto, a eso me refiero con el compromiso que tenemos, la responsabilidad de nosotros tener en nuestras instalaciones más de 800 alumnos diariamente, no solo nos dan el tema de decir, ok, los voy a volver exitosos, como decías, quiero que sean profesionales o que practiquen deporte, va más allá, esos valores que nosotros tratamos de compartirles, el trabajo en equipo, la responsabilidad, la empatía, todo esto se ve día a día porque no solamente van y entrenan, sino también tienen partidos todos los fines de semana en los cuales pues tienen que tener fuerza con su equipo, tienen que tener empatía con el otro jugador, si hizo una mala jugada, si hizo una buena jugada, si se equivocó, si no dio el pase como lo tenía que hacer, pues tienes que controlar tus emociones y decir, bueno, estoy en un equipo de trabajo en donde tengo que tener empatía por la gente, en donde tengo que saber que cada quien piensa diferente y que además pues tengo una gran responsabilidad de que pues lo que me toca hacer con la camiseta, lo tengo que hacer con el día a día, ¿no? Oye Andrea, pues bueno, el uniforme lo tienes muy buen puesto, qué buenos tiros libres te aventaste, muy buenas encestadas y la verdad es que estamos muy comprometidos y sobre todo agradecidos con la ciudadanía, pero sobre todo porque hoy nos acompañaras en este segundo episodio, nos dimos cuenta que sí, realmente el estereotipo de que el mundo de los hombres es el deporte negativo, es para todos y que esta mujer hace cosas para Tijuana y para todo el mundo, así que nos vemos en el siguiente episodio, Andrea Jaury, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, feliz de estar aquí de nuevo en Radio Xochicalco, nos esperamos el próximo episodio. Esto es De Z a Z, mi nombre es Frank Favela y nos vemos en el tercer episodio porque ¿qué creen? Vamos a entrevistar a una niñera del deporte, bueno, es un niñero, nos vemos en el siguiente episodio. Termina el encuentro con marcador a favor. Gracias por escuchar De Z a Z.